Hola, buenas tardes. Hay gente de tribuna y todo. Ah, pero es un arco gigante. La gente del calamar. Ah, nuestro es un arco gigante. Mirá lo que es esto. No, ¿y cómo se tira de Oliver acá? No se tiene ni dos. No, no es una locura. Che, pero es un arco en serio este. Pero olvidate, Gustavo. No, vamos a hacer distinto. Vamos a pegar al travesaño. Y porque no se va a tirar de Oliver acá. ¿Vamos a ver quién le pega al travesaño? Dale, dale. Yo te digo, acá de Olivera no tiene chance de tapar. No, no puede. Aparte se lo pongo en el ángulo. ¿Vamos al travesaño? Vale, vale. Tres tiros. Patea de Olivera, Lamberti y Curucher. Bien. Y nosotros somos tres también. Bueno, hay que elegir tres. ¿Espina puede venir o no? ¿Dónde está Espina? ¿Quién le rama a Bolivia? ¿Hay suerte o no? No, no, vamos. Ahí no rompamos nada. Dale tranquilo, Gustavo. Lo libera usted. De cualquier forma, ¿vale? No, no, con los pies. Tratá de que sea con los pies. Bien, amigos. Que piden el travesaño. Lo libera más. ¿Lo viniste a contar? Veníte con el travesaño. Atención. Yo la pico. Píquela, píquela. El calamar frente a Fútbol 360. Ahí está. No estuvo mal. No estuvo mal, pero nos toca el travesaño. Ahora va un exponente de nuestro programa. ¿Quién? No, vos. ¿Vos? No, yo último. ¿Vos sos el capitán? ¿Quién era definido? Yo soy jugado. Yo me expongo, yo me expongo. Yo soy jugado, voy último. Marcelo, la personalidad del equipo. Yo un segundo. Agostina, patea. Agostina, venga. Agostina, venga. Venga, venga. Sácaselo los tacos si quieres. Sí va a ser el sorteo. Agostina, patea. Esto es un papelón. Patea descansa. Sí, ya sé, me voy a sacar los tacos porque te digo una cosa, me voy a romper las uñas de los pies. Puede ser que haga la de él, ¿eh? Por ahí la pico así, emboquillada. La que vos quieras. Tiene que pegarle a través a mí, Eduardo. Agostina, agostina. Agostina, agostina. Agostina, agostina. Agostina, agostina. Agostina agostina. La llenó de arena el talibán, la pelota. Es una pelota medicinal, López, esa. La verdad, Lamberti, el capitán, el capitán no puede fallar. Yo voy último como abogado. Y mi papiicos. Mi tema es caer atrás. aquí está la verdad señora por la aproximación de amigos se hace desear gustavo lópez hasta ahora el más cerca fue el dejo de la vacación distendido el último penal de platense último penal de platense al travesaño lo que hay que hacer siempre es ver el peso de la pelota es alto yo no la medí me equivoqué y falle si va a atravesar el número de 60 hay una parte de los premios la querías ganar de verdad es un buen momento para lópez ahora me tenia que pedir perdón astrada lo vio miraba tú la cabeza que venga leonardo astra lópez pero no se levantó nada la pelota no y a mí me pasa lo mismo está difícil que patea el cuarto si no cambia el equipo espina para 3 en 6 para la platense él para la platense espina y bueno pero si es por cariño no tengo que escuchar a mí me tenés cariño a vos te conozco hace 10 minutos y al club lo conozco hace 7 años te odio de verdad un traidor un door trail el traidor espina y está casi no cerca casi fue al rugby o sea no va casi hay que cerca hasta ahora leonardo valeo eh astrada astrada definirame el celular señores el máximo campeón con river el que más títulos ganó el mejor 5 técnico todo nunca pateaba nunca pateaba en la meta se puede ganar nunca pateaba al travesaño al travesaño ahí está leo leo va ¡buena! ¡ay! leícito que dije que le amaba bien bien bueno ya se viene manchester southampton y bueno segunda ropa hay que definir para tener eso yo lo termino acá vamos voy eh como que era vos vaya la primera va ah sigue así no no por eso iba y esto juega la primera el contrato así eh y si esto juega la primera es una pelota rara no pero mirá mirá porque se adelanta está adelantado acá que es nuestro pero no charros va el profesor Xavier va mirá mirá hay que tomar sopa corazón chicos que triste esto lo teníamos aquí a todos decime que está midiendo a las 5 termina ¿no? a las 5 termina el programa ya se dio el volteante club con cercanía ahí está se retrasa el United vamos en la ronda de nuevo se retrasa si puede probar Baravalle puede probar que Baravalle va a ser pero por supuesto esto es neta no sé y después lo que vio no la verdad que le pegamos todo muy mal Baravalle el surdo el surdo va Baravalle las medias ¿qué pasó? no atención a ver ahí está Jorge va ahí está bueno le empujó pensé que iba más ya se viene el mundial de clubes ya se viene el monte de estar jugando ya se viene terminás por eso me sacaron Bruchet te está jugando el contrato acá Bruchet a ver Bruchet hacelo por el hombre de la bicicleta Bianchini para vos muy cerquita me parece muy cerquita ¿quién batea ahora? dale Gustavo ¿mueve de vuelta? sí el tali esto está seguido yo voy después mirá si le van al tali no me muero ahí está ahí está López mejor capaz de pegarle así Lamberti ya hizo el segundo Marce Marcelo dale Robu fue el ángulo ya está por comenzar cantar 20-22 dale que ya te matamos el hambre ahora le pego el traidor espina bueno va vamos mejorando ya está Líbal ahí va bueno creo que se equivocó dale Jorge esto es una locura hago esto difícil es difícil no 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 va de Olivera cerca ven ahí hay que pegarle más fuerte el talibán el talibán es caro estrada escuchame mirá que nosotros pateamos último o sea si nosotros nos mochamos ganamos talibán talibán querés que te tenga no se aguanta no se aguanta no se aguanta más señora perdón el penal más caro mirá tiró el limonero a la señora Balamerti esto tiene que definirse no se halle un sueldo el penal el talibán arranca el pollo a la 7 a la 7 Balamerti dale Leo hasta nada vamos no Leonardo en serio ganaste cosas importantes no podés acertar esto en el año si nunca patié penales que querés que haga bueno empezá vamos Leo vamos no no la primera vez yo tampoco patié penales la próxima la meto yo ya la medí yo la tengo ya voy eh voy 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 se le fue el ánimo no 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 estamos obligados se le fue el ánimo no 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 mirá tirá para atrás va claro el reglamento dice que puede cambiar pensá en Simeone sí sí Kirikoch no no eh comenzará de acá no me dejan tomar carrera es una locura esto ahí está perdimos como siempre jugamos como nunca bueno yo platense perdimos de racha las estadísticas de primera son dos definiciones dos ganadas dos ganadas el primero la mente pero los últimos te hubieran cerca ¿no? y Arroch sí ¿qué haces? ¿qué haces? Javier va ¿viste? no 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 Jorge gracias ¿te vas a vacacionar un par de días? sí, 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 me voy ya unos días aprovechando este poquito de tiempo que tenemos bueno eh, lo mejor y hay que irnos al contrato en serio, Lamberti no? hay que soltarse a charlar hay que conversar hay que conversar Biancini es el sí Pablo, Pablo Biancini Pablo hacé los números al final hay que aumentarle y a Kurucheque no paró de correr a vos y además nos ganó a nosotros además yo estoy sin contrato y por culpa de él no perdió 360 bueno el aplauso para los chicos platenses gracias les voy a mandar un saludo a los hijos de Roberto Bochi les voy a mandar un mensaje que les mandé a los hijos de Bochi que entró en el segundo tiempo otro día fue importante también en los partidos Santino y Salvador ¿qué edad tienen? tienen 6 y el otro 4 creo bueno a ellos son unos chiquititos un abrazo un abrazo y gracias por mirar y despiden gracias el aplauso platenses ahora escuchame dejamos ganar y si no escuchame exactamente hacemos una pausa que desastre que fuimos